Con 20 conductores de automóvil detenidos por alicoramiento, la Policía de Tránsito de Bogotá dio su balance del fin de semana de Amor y Amistad. No hubo siniestros viales, según el reporte de la entidad. Según la Policía de Tránsito, gracias a la estrategia de los 10 puestos de control móviles en toda la ciudad y bajo la inspección y vigilancia en las calles y vías principales, el fin de semana de Amor y Amistad fue un éxito en cifras. Tenemos un balance muy positivo producto de este fin de semana de Amor y Amistad. Y es que no tuvimos ninguna fatalidad producto de accidentes de tránsito y obviamente relacionados con el consumo de bebidas embriagantes. En total fueron sorprendidos 28 motociclistas y 20 conductores de automóviles en estado de alicoramiento, a quienes se le aplicaron las medidas correspondientes por la infracción.